¡Dios mío! Hola amigos de YouTube, soy Laura Pájaro y estoy aquí esta mañana leyendo mis comentarios en todos mis videos, pues mis últimos comentarios. A ver cómo me va con eso. Me encuentro un comentario primero en Let Me Love You, mi cover de Justin Bieber, que lo pueden ver aquí arribita. Y José Ruiz, José Ruiz, me dice desde Panamá, canta súper lindo desde Panamá. Hola José, muchas gracias. Me encuentro a Kelly Puerta también, que me dice, wow, puedes hacer tu conjunto vallenato y te juro que te va bien. Éxito, mi amor, de verdad, tiene una voz súper re bonita, wow. Muchas gracias Kelly, de verdad, hay que gestionar lo del conjunto vallenato, me encantaría. Bueno, hay muchos que no he leído todavía, ¿eh? Hay muchos que no he leído, pero los voy a contestar todos. Vamos a ver, por aquí está Luis D. León, que me escribe siempre y es uno de los primeros que me escribe siempre. Y dice, qué voz tan linda, Laura, te quedó genial este cover como siempre. Haces de las letras vallenatas unas verdaderas obras de arte, pues ya son obras de arte, me fascinan, me fascinan las letras vallenatas. Y qué chévere que les guste, qué chévere que me manden comentarios como este. Y también me gusta cuando me sugieren otras canciones, por ejemplo. Porque hay canciones que no me las espero y me encantan, me terminan encantando. Si hay alguna sugerencia para mi próximo cover, por favor, escríbanla aquí abajo en los comentarios. Segurísimo, segurísimo, se los juro que la voy a leer y lo voy a tener muy en cuenta. Gil Roth o Jill Roth, y nunca me había escrito, pero me dice con una gran reacción, me dice, coño, qué cosa tan hermosa, quiero un disco, hazlo por favor. Y bueno, hay muchos comentarios que me alegran el día y me dan mucha risa como este. Y claro que sí, voy a hacer un disco. Bueno, les cuento que no he hecho un disco todavía, porque los recursos para hacer un disco son bastante grandes. Entonces estoy ahí trabajándole para ver cuándo lo logramos. Y con el apoyo de todos ustedes, estoy segura que voy a poder hacer lo mejor posible. Y les estaré avisando. Por supuesto, serán los primeros en saber cuándo ya tenga algún trabajo discográfico. Bueno, les cuento que esta mañana fui por primera vez a las instalaciones de Sony Music Entertainment. Nunca las había visto. Muy chévere, a propósito. Y bueno, yo espero que por ahí le llame la atención a alguien. Y pueda regresar a Sony. Dice Hans Gutiérrez, a quien ya le contesté, me dice Una mujer inmensa, exagerada, indescriptiblemente hermosa. Dios mío santo, me voy a sonrojar. Que además tiene una voz igual de linda a ella y fuera de eso, le gusta el vallenato. Para que siga llevando la poesía colombiana hecha de música a lo más alto. Mil felicitaciones y un beso para ti. Aunque en realidad soy yo el que quisiera uno tuyo. Oh my God Hans. No, no, no. Necesito hoy yo conocer a toda esta gente en persona. Para llenarlos de besitos. Entonces, bueno, les voy a contar a alguien más que siempre es de los primeros que me escriben. Y yo quiero recompensarlo por ser un amigo fiel en YouTube. Y él se llama Tiago Luna. Me escribe desde Ecuador, desde Guayaquil. Y me dice, hola, ojalá puedas cumplir una petición. Puedes cantar la canción de Te Presumo de la banda El Recodo. Bueno, yo nunca he oído Te Presumo, pero por supuesto que lo voy a oír. Ojalá puedas. Saludos desde Ecuador, Guayaquil. Muchos saludos y muchos besos y muchos abrazos a ti, Tiago. Muchas gracias por seguirme. Claro que voy a escuchar la canción como te escribí ahí. Chicos, estoy alistando muchos más covers para ustedes. Mucha más música. Y como quiero darles tanto gusto, quiero que me escriban aquí abajo en los comentarios lo que quisieran escuchar. Y que por favor se identifiquen de dónde me escriben para yo saber hasta dónde llego con mi música. Bien, entonces aquí me dice Lisette Valencia Páez, que nunca me había escrito, pero me escribió dos veces. Con solo una canción me suscribí. Arriba Colombia. Saludos Lau. Qué linda, Lisette. Muchas gracias. Si les gusta, chicos, lo que hago, mi arte, mi música, por favor suscríbanse. Suscríbanse y regálenme un like. Que se los voy a agradecer muchísimo. Entonces aquí hay una persona que se está muriendo, que está agonizando. Él se llama Carlos Andrés Castillo Caballero, Dios mío santo. Él dice, Dios mío, con cuatro signos de admiración. Muero, muero, muero. Qué hermosa versión. Y justo una de mis canciones favoritas. Me enamoré de esta voz dulce que tienes. Dios mío. Éxitos, éxitos, éxitos. Él me lo escribe en el video de Amarte. Más no pude que mi más reciente cover, que lo pueden ver aquí, en este enlace que les dejo. Bueno, no es mi más reciente cover. El más reciente es... ¿Cuál es el más reciente? Ah, mañanita de invierno. Que lo pueden ver justo aquí. Bien. Dios mío. Después del agonizante mensaje de Carlos Andrés, que espero no haberlo matado. Me encanta como cantas. Me dice Danjo Sacogar. Muchas gracias. Qué lindo. Precioso. Y yo tengo... Les cuento que tengo un club de fans. Que ya estoy buscando sus comentarios. Porque me dieron una... Una sorpresa hermosa. Yo no sabía que tenía un club de fans. Vamos a ver dónde están. Porque es que me escribieron desde hace unas semanas. De una apenas salió el de Amarte más no pude. Y me dicen... Latinos intelectuales se llaman acá en YouTube. Y me dicen... Laura, te cuento que en Bucaramanga tienes un grupo de fans. Somos 53. Que adoramos tu música. Y seguimos todo lo que haces. Nos fascinas. Te deseamos éxitos y bendiciones en tu vida. Dios mío, qué belleza. Yo me derrito con esto. Y como ya les dije aquí en mi respuesta. Vamos a organizar que haya un concierto en Bucaramanga. Para que nos veamos y nos conozcamos. Porque en verdad los quiero conocer a todos y cada uno de los 53. Y por supuesto a todas las personas que me escriben por aquí. Por este medio. Y que me dicen cosas tan bonitas. Yo quisiera conocerlos a todos, la verdad. Bueno, les cuento que el mes pasado, en diciembre. Estuve en Pereira por primera vez en la vida. Estuve cantando. Y me encantó la gente de Pereira. Me encantó la ciudad. La pasé delicioso. Estuve cantando para la reunión de fin de año de CPC Agencia. Que es una agencia de publicidad espectacular. Me recibieron increíble. La pasé riquísimo con ellos. Y mejor dicho, fue una de las mejores cosas con que terminó el año pasado. También les quiero contar que mañana a las 3 y 30 estaré apareciendo en vivo. Hablando en Capital Estéreo de la ciudad de Arauca. Del departamento de Arauca. Acompañando a todos mis amigos llaneros que me quieran escuchar. Entonces, por favor, sintonicen Capital Estéreo. Mañana a las 3 y 30 se lo repito. Y el lunes otra vez voy a estar saliendo. Pero ahí les tengo que confirmar la hora. Y les quiero contar sobre mis amigos celebrities. Mis amigos youtubers que también me escriben. Todo el tiempo me consienten y me apoyan. De Juan Esteban Jaramillo Arboleda. Que me escribe. Súper lindo, Lau. Felicitaciones. Tan divino. Me ponen así las cosas con confetis. Y te quiero mucho, Juancho. Muchas gracias por apoyarme. Por cierto, estoy grabando este video con tu tripo de que aquí me lo dejaste desde diciembre. Y tengo también a Siendo Cam. El famoso Siendo Cam. Vamos a ver dónde estaba el comentario de Siendo Cam. Que ahora no le veo la cara. Aquí me lo encontré. Me escribió hace dos meses en Let Me Love You. Como siempre, muy cool. Y me puso una carita feliz. Él es igualito a esa carita feliz. Usted es una persona que, mejor dicho, irradia alegría y felicidad todo el tiempo. Bueno, Tiago Luna aquí otra vez me escribió en Let Me Love You. Pero no se lo he contestado. Dios mío santo, qué grosería. Me sigues enamorando de ti y de tu voz angelical. Yo tengo muchos pretendientes en YouTube y me fascina. Pero bueno, Tiago, tú eres mi consentido. Ah, una amiga de Juanes Jaramillo me escribe. Samantha Malú me dijo. Juanes me dijo que cantas hermoso, pero se quedó corto. Canta súper archi, mega hermoso, tan divina. Y con carita, con corazón en los ojos. Samantha, mil gracias. Qué linda. Muchas gracias por ese apoyo tuyo. Todos los amigos de Juanes son amigos míos. Todos los amigos de mis amigos. Yo los estimo mucho y me encanta. Me encanta ese comentario que me escribiste. Ah, tengo uno muy especial aquí. Bueno, todos son muy especiales para mí. Yo los adoro. Pero Junior me da mucha risa. Junior Smith Mosquera Córdoba. Es una persona que llegó a mí. Yo no sé cómo. A mi canal. Y entonces me escribió un día que le gustó un video mío. Yo no me acuerdo cuál fue. Y entonces, siendo cam... No, mentira. En realidad, siendo cam, me escribió un comentario felicitándome sobre un video. Y entonces Junior escribía enseguida y que... Y que, ay, siendo cam, soy tu fan y no sé qué. Y yo le dije, oye, ¿y no eres fan mío? Ah, atrevido. Estás en mi video y estás hablando con siendo cam. ¿Qué es esto? Y entonces él me escribió. Que también era fan mío. Y desde entonces me ha comentado en todos los videos. Y es divino. Aquí me pone corazoncitos por todos lados. Bueno, quiero mandar un saludo gigante a Juanelías Rad, que fue mi acordeonero, en Mañanita de Invierno, que fue el último cover que hice. Y les quiero mandar un abrazote gigante. De verdad, mucho agradecimiento por haberme acompañado y por haber sonado tan chévere. Por haberle metido toda la pasión y toda la alegría. Y con suerte va a querer hacer más cosas conmigo. Quiero mandarle un abrazo también bien grande y un agradecimiento inmenso también a Víctor Saúl Rangel. Que toco la huacharaca en Mañanita de Invierno. Y Andrés Villarreal, que como siempre me acompañó en una guitarra espectacular, hermosa, dulce, maravillosa. De verdad, me alegra mucho que yo acompañe a personas en su día a día, en su trabajo, en las cosas, en sus momentos difíciles, porque todo eso ha pasado. Me encanta, me encanta que siempre haya algo que yo pueda aportar a las personas en sus momentos y en sus situaciones diferentes. A mí me hace muy, muy feliz compartir con ustedes todo lo que hago. Y me encanta que compartan conmigo también sus reacciones, lo que piensan, lo que les gusta. Lo que les gustaría que yo hiciera. De nuevo, les recuerdo que pongan un comentario aquí debajo y me cuenten qué canción les gustaría que yo cantara. Por supuesto que la voy a tener en cuenta y la voy a cantar para ustedes. Bueno chicos, con su permiso, yo voy a seguir montando más covers y planeo montar algunos boleros, también puede ser pop. Y por supuesto voy a seguir haciendo vallenato y de pronto haga otros géneros más. Estaré muy contenta de seguir compartiendo muchas cosas con ustedes. Les quiero mandar un besote bien gigante a cada uno de los que me están viendo. Y de nuevo invitarlos a que se suscriban y a que me regalen like y que me comenten todo lo que quieran. Y me digan desde dónde me comentan. Entonces un besote gigante y que tengan un feliz día.